El Proyecto Estratégico San Gerardo fue una de esas poblaciones que no existían para autoridades y gobiernos anteriores. Sé que la voluntad de gobierno es excelente y sabemos que estamos en la mira de gobierno y de nuestros ministerios, entonces muy contentos y esperando simplemente comenzar a hacer realidad todos nuestros sueños. Mi mami me tenía que venir a dejar. ¿Cómo te venía a dejar? O sea, cuando había lodo ya me marcaba. ¿Te ha marcado? Sí, cuando era pequeñita. Y ahora ya, como ya no, o sea, ya me dio como pusieron, ya no estaba mucho lodo y ya puedo venir yo solita. Obras de alcantarillado, adoquinado, aceras y bordillos, alumbrado público, cambiaron totalmente el aspecto de esta localidad azualla y generaron mayores expectativas en propios y extraños. Me va bien porque, gracias a los trabajos que ha habido aquí, entonces, pónganse la empresa de aquí les da trabajo a la gente, entonces ahí tienen ellos para educar a los hijos, comprar la comida, todo eso. Lo que dicen que más antes no ha habido trabajos aquí, han tenido que irse por ahí a Cuenca, por ahí. Aspectos trascendentales para el buen vivir, como la salud y el saneamiento ambiental, han mejorado también para más de 1.200 sangerardenses. De parte nuestra hay muchas expectativas. Obviamente, es un centro de salud más amplio, en el cual nosotros vamos a poder atender con una mayor comodidad. Y más que todo, los usuarios van a recibir la atención que ellos se merecen. Tenemos muchas limitaciones aquí en el centro de salud, entonces, esta nueva construcción nos va a ayudar mucho en ese sentido. Antes era todo hecho, o sea, bache, sin botar lastre, nada, pero ahora vemos que está mejor. A veces no había mucha agua, se secaba, o sea, no había otros tanques, ahora está mejor, no veo que el agua. Dino más antes no estaba bien, tener agua, puesto cloro, nada, sabemos tomar de los pozos. Entonces, ahora estamos contentos que hay una cocina, vean el agua. Buen vivir y desarrollo integral, que además es construido con sus propias manos. El beneficio que tenemos aquí, gracias al gobierno y Ecuador Estratégico, es de las calles, el centro de salud, el adoquinado y todo eso. El trabajo que nos dan a todos aquí, que todo el mundo trabajamos aquí, gracias a Dios no tenemos que salir fuera ni emigrar a otro país. Es bueno, porque aquí, solo en el centro de salud, creo que trabajamos unos 30, durante unos 6 meses, igual aquí en las calles, trabajaron bastante. Aquí en lo que es el agua potable, también trabajaron. Y es bueno que nos apoyen así en esta parroquia que está saliendo bastante adelante. El aspecto educativo también mejora indirectamente con los proyectos integrales que el gobierno nacional, a través de Ecuador Estratégico, ejecuta en este centro parroquial. Niños de 21 unidades educativas de la provincia de Azuay, cuentan con aulas virtuales que los acercan a la tecnología. Nos enseñan muchas cosas, algunas cosas que no hemos sabido aún, ahora hay como el internet, muchas cosas que no sabíamos antes que existían porque no teníamos todos sus implementos. Bueno, lo más relevante en la parroquia sería las calles del centro, están adoquinadas. Tenemos un centro de salud y también un sistema de agua potable que llega a más personas de las que llegaba antes. Es una felicidad, yo creo que es una bendición tener todas estas obras aquí en San Gerardo. Y con las personas que he hablado, con la familia, con los vecinos y todo, se muestran bien, contentos y agradecidos por las obras que se están dando en San Gerardo. 2.8 millones de dólares invertidos por el Gobierno de la Revolución Ciudadana en la parroquia San Gerardo, evidencian lo que lograremos con el manejo soberano de nuestros recursos naturales. Estos son los frutos del proyecto minero Loma Larga en la provincia de Azuay. Recursos que construyen felicidad. Avanzamos, patria.